Cuando yo tengo que vestir las cosas de Portugal, he visto como si estuviese a vestir las cosas de Cuba, ¿por qué? Yo llegué para la selección de Cuba y si me preguntase hoy si quería, si votara a jugar por temas políticos, no puedo. Me preguntaba si quería, quería, claro. Representar un país donde yo nací es un sueño de cada atleta. Portugal también tiene que decir que me dio la puerta, que me dio a conocer a nivel mundial. Y es claro que siempre que entrar en campo voy a dar un 100% o un 200% para defender a Portugal. isoara. No me doblecopación, debido a eso, no encuentro eso, que no hay Julian oler. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!